Ya sabes, la oscura, ya sabes, estamos presentes, el colegio Guayaquil, el zapateo, el zapateo, el zapateo, el zapateo, el zapateo, el zapateo, un mensajito a la gente mexicana, ya, un saludo ya, para la gente de México, wey, un saludo. No mames, chinga tu madre, wey. ¿Qué eres loca y jeputa tú? Pues, WhatsApp, ya sabes, las redes sociales, todos nos comunican aquí, yo les estoy teniendo formas mexicano, la mami. ¿Qué? Está, está fumado, de verdad, esto es irresponsable, una falta de respeto para institución del colegio Guayaquil. No, no, no. Tengo cara de chera, tengo cara de chera, dígame, pero mírame la cara. No, 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 ya tengo cara de chera, verdad. yo soy el éxito, soy el éxito a mi la gente aquí se derrite por mi cuando camino por la calle y yo ahí, brota brota ya sabes es porque en mi casa no me dejan hacer relajo entonces vengo aca a hacer relajo claro entonces no hay que faltar el respeto a los mexicanos tampoco no hay que faltar el respeto a nadie porque todos somos una unión, un solo pueblo viva la patria hueputa futura presidenta del ecuador claro, el futuro es la patria yo estudia mi ñaña, te deseo el mejor de los éxitos tienes carisma, y usalo para el bien un saludo para el bien y para el mal y para tu tía la tetona, ya sabes yo, yo, yo te recuerdo cuál es la pregunta cuál es la mayor pillería de ella la mayor pillería de ella no somos vías pero yo digo que esto es cachito y sabes por qué? si ves que yo también lo tengo ajá esta es la mayor pillería o sea pero pillería porque está mal o pillería porque te gusta? no sé porque hay algunas que le gusta y hay otras que no le gustan y a ti? a mi me encanta guayaquil la noemi está loca si, la mano lo dice por experiencia tu eres la noemi yo soy noemi, torre, bcc si, si, si bcc bcc si, si tu eres de barcelona claro, barcelona sporting club pero el equipo que pierde y pierde y pierde pierde o gane ahí estamos oye esa mano de corazón oye oye más amarilla que pikachu claro corre por mis venas todo mi cuerpo ah no original oye tu cuantos años tienes flaca? cuantos me pones? cuantos años me pones? tengo 17 años y este año es ilegal en octubre están todos invitados todos están invitados todos están invitados pero a que te refieres con ser legal? voy a legalizar todo marihuana cerveza y las bielas van y vienen y para que hayan bien tostados y irme a zona rosa por allá a perrear pero a ver tu tienes 17 años 17 claro y sabes lo que es marihuana claro que es marihuana? todos mis amigos marihuaneros la tarde es la peor huevada no pues tu nomas entres y ya estas tufiado siéntate aquí a mi lado noemi a ver ya hablando de la plena noemi y si el director del colegio ve esto ehm simple me despido de todos mis amigos y me voy a otro colegio ah si sencillito no pasa nada no pasa nada y tus viejos no te reclaman si una paliza mas una paliza menos ellos ya saben este ya creo que es el tercer video que va a salir ya ah en cual? en cual mas ha salido? tengo un video aquí bailando en el colegio bien bacan estaba bailando un zapateo así el wey y después le metí un así ay claro pero es un zapateo que te pones la noemi esta loca a ver enséñale unos pasos a pikachu a ver si a ver 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 A ver, oye, ¿a ti te gusta esa canción de mamarre, mamarre? Pero no la hace bailar. O sea, es como la verga, no es mi... Oye, me le riegan el coctel a la miga, pues. De tanto, con los cachitos, pues. De tanto, con los cachitos, ya. Me casaron alguna, me iba a bollar. Oye, no es mi. Ya, no es mi. Cuídate. No es mi, por si acaso te votan del colegio, ya. Que te vaya bien, mi flaca.